Muy buenas tardes para esta última sesión de las Jornadas sobre Turismo y Objetivos de Desarrollo Sostenible ante los retos de la pandemia. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros, gracias a la Fundación General de la Universidad de Málaga y especialmente a los colegas y amigos Antonio Guevara e Enrique Navarro. Y bueno, las magníficas intervenciones de Manuel Butler y de Carlos Romero que hemos visto o hemos estado escuchando hace ahora unos momentos. Por supuesto también encantado de estar, aunque sea virtualmente en Mijas, un lugar que por lo menos para mí me trae siempre muy buenos recuerdos y sensaciones, con lo cual aunque sea a distancia no puedo dejar de pensar en lo bien que estaríamos si también tuviéramos la oportunidad de estar ahí en vivo. En todo caso, esta mesa redonda final cuenta con algunos ponentes distinguidos que nos van a permitir de una manera clara avanzar en esta idea de ver ante todo lo que se ha dicho esta tarde y ante el reto de la pandemia y cómo la sostenibilidad puede ayudar a retomar la actividad turística, cómo se ve desde la perspectiva empresarial. Ya se ha dicho durante las intervenciones previas la importancia del turismo en España en particular, su especialización y por lo tanto la necesidad de mayor compromiso. Se ha hablado de la dependencia del turismo en relación al futuro y a cómo vaya evolucionando la propia sociedad y el propio modelo económico. Y efectivamente se ha hablado también de cómo la pandemia ha hecho disminuir de manera drástica la actividad y ha hecho plantear las situaciones de supervivencia para muchas empresas. Estas son cuestiones de las cuales sin duda en el corto plazo tenemos que hablar y tenemos que insistir mucho, especialmente además porque la dinámica, y lo ha hablado también Manuel Butler, la dinámica de recuperación está siendo lenta, está siendo volátil, está siendo dispar y está por lo tanto afectando quizá más a lo que teníamos previsto hasta el momento. Está claro, por lo tanto, que hay muchas cuestiones a discutir, está claro que hay muchas cuestiones a poder plantear y está claro que en toda esta discusión el papel de las empresas es fundamental. De hecho, así lo manifestaba al acabar su intervención también Carlos Romero, cuando hablaba de la necesidad de la colaboración entre lo público y lo privado, lo público y lo público, lo privado y lo privado, es decir, la colaboración en definitiva para avanzar. En estas dimensiones hablaba él de la sostenibilidad y la digitalización y quizá también lo veremos ahora aquí en esta necesaria combinación combinación entre la digitalización y la sostenibilidad, es decir, cómo hacemos que lo digital redunde en mayor sostenibilidad y cómo hacemos precisamente que la sostenibilidad se vea reforzada por el proceso de digitalización. De todo esto, evidentemente se ha hablado también de los Next Generation, pero de todo esto ya se ha insistido, vamos pues a plantearnos ahora aquí la perspectiva precisamente de las empresas, la perspectiva de, en este caso concreto, a partir de tres personas con una amplia trayectoria en el sector turístico, con vinculación, diríamos, en el sector desde diferentes ámbitos de la cadena de valor y que además, diríamos, con capacidad para poder hablar, diríamos, de lo que sucede en su propio sector, pero especialmente también de lo que sucede en conjunto en la cadena de valor del turismo. Para ello tenemos esta tarde, como digo, a tres personas, la primera que voy a presentar inmediatamente. La primera es doña María Francis Peñarroya, ella es directora general del resort Holiday Wall, es consejera y delegada y socia del grupo Peñarroya, que es una organización formada ya cincuentenaria, si no lo tengo mal entendido, formada, diríamos, por diferentes empresas familiares, a la vanguardia, diríamos, de lo que sería el turismo en la Costa del Sol, donde ella participa en la propia asociación hotelera de la propia Costa del Sol y además tiene, diríamos, una intensa actividad en términos de movilización, tanto a nivel de lo turístico, tanto a nivel de lo responsable y sostenible, y también especialmente a nivel de género, en este caso de género femenino, me refiero, como presidente del Consejo Asesor de la Cátedra Mujer, Empresa y Sociedad del Instituto Santelmo. Podríamos seguir con su currículum porque hay muchísimas cosas a explicar, pero en todo caso tenemos una primera participante en la mesa, diríamos, como puede verse, con gran capacidad precisamente para poder plantear algunas de las cuestiones tanto desde la perspectiva propiamente empresarial como desde su propia, diríamos, planteamiento o enfoque vital. La segunda persona a la cual participará en la mesa es Guillermo González Ballina. Él es una persona altamente motivada, tal como él mismo se define, diríamos, a la hora de presentarse a sí mismo, diríamos, desde una perspectiva personal. Es, no ya desde una perspectiva personal, sino profesional, es director de ventas de Iberia British Airways, donde anteriormente ha tenido también otras responsabilidades en el ámbito de las ventas, de la estrategia, de la planificación, etc. Ha estado, diríamos, trabajando también en el sector de viajes en Mundiplan, en Alsa, en Viajes del Corte Inglés, en su trayectoria. Él es licenciado en Derecho y máster en Ventas y Marketing por la Universidad de Cantar y el Cedro de Derecho por la Universidad de Viedo. Y, en definitiva, una persona que nos puede aportar desde la perspectiva, del, diríamos, del fundamento del turismo, que no deja de ser la movilidad. Sin movilidad no hay turismo. A veces hay quien pregunta, bueno, ¿esto del turismo virtual? Bueno, el turismo virtual, de hecho, es un oximorron. Es algo que, por definición, no debiera existir, porque, a pesar que, evidentemente, entendemos todos lo que significa, pero, en definitiva, lo que es importante señalar es que el turismo está ligado a la movilidad y, precisamente, si la pandemia ha tenido los efectos que ha tenido, es no tanto, diríamos, por las dificultades, diríamos, de los componentes que están en el destino, sino, precisamente, por las dificultades asociadas al elemento fundamental, que es la movilidad. Y, en tercer lugar, gracias, Guillermo, también, como a María Francesc, por estar aquí esta tarde. Y, en tercer lugar, tenemos a otra persona de larga trayectoria en el ámbito del turismo, que es Eugenio de Quesada. En este caso, Eugenio, para presentarlo también, es presidente del Grupo Nexo, desde el año 1988, del cual es copropietario, junto con su socio, Carlos Ortiz, y ha sido director de sus diferentes filiales. Él preside, Eugenio, preside la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMED y el Foro de Sostenibilidad Medioambiental del Turismo en España, Futuralia. Mejor que ello para esta tarde aquí, no puede ser. Y, además, es, entre otras cosas, vicepresidente del lobby y mesa de turismo de España, miembro del Consejo de Turismo de la COE, y vicepresidente de la Asociación Española Iberoamericana de Periodistas Asociados y Técnicos y del Club Abierto de Editores, la gran patronal de editores digitales, de revistas y digitales, y única que forma parte de la COE y Cepime. Por lo tanto, vemos una persona con una profunda también trayectoria en el ámbito del turismo, pero, además, con unas responsabilidades institucionales en el ámbito de la comunicación o relacionadas con la comunicación muy importante. Ha sido Premio Iberoamericano de Periodismo Especializado, ha sido medalla al mérito turístico del Consejo de Ministros a título individual, la propuesta del Consejo de Ministros, ha sido Premio Madrid Excelente al Mejor Grupo de Comunicación, Premio Q de Calidad, y este año recibirá un FITUR dentro de, bueno, en breve, recibirá un FITUR el Premio RESTUR a la Excelencia Profesional concedido por la Asociación Española de Profesionales de Turismo. Estas son las tres personas con las que vamos a tener el gusto de partir esta tarde. La idea, tal como ha sido planteada, es plantear una serie, una primera cuestión inicial, y, a partir de ahí, que cada uno de ustedes vaya, pues, desgranando cómo ven la situación y, a partir de ahí, empezar una conversación durante aproximadamente esta horita, bueno, ahora ya menos, porque quizá he hablado un poquito demasiado, pero estos 45-50 minutos que tenemos para poder hablar. La pregunta que les formulo es, si quieren ustedes, muy sencilla o, si quieren ustedes, también muy complicada. De hecho, podría ser algo que nos diera pie ya para no hacer ninguna pregunta más, porque, de hecho, es el meollo de la situación. El turismo, se ha dicho, es una actividad económica muy importante. El turismo, se ha dicho, también ha entrado en una situación de disrupción importante en términos de cuáles era su tendencia, tanto a nivel de demanda como a nivel de oferta. La tendencia que había hasta marzo de 2020 se ha frenado y esto significa, y lo ha dicho también hace un momento Carlos Romero, significa que hemos tenido tiempo para pensar muchos y, también, que hay quien plantea un cambio de paradigma en el sector. La pregunta es, desde sus respectivas perspectivas, desde las posiciones en sus empresas, desde esa posibilidad de otear más allá de sus empresas, cuál puede ser ese cambio, si es que lo va a ver, qué intensidad va a tener, hacia dónde irá este cambio y cómo les va a afectar. Hablamos, por lo tanto, para empezar, no tanto de cómo reaccionamos, sino de cómo ven, precisamente, ese cambio que algunos, muchos, vaticinan en relación a las tendencias que van a marcar el futuro del sector. María Francis, empiezas tú, por favor. Pues, muchas gracias, Salvador. Y un placer la compañía de Guillermo y de Eugenio en esta mesa. Bueno, yo espero, desde mi perspectiva hotelera, poder, a través de la experiencia que nosotros hemos vivido antes y durante el COVID, bueno, contaros cuál es nuestra visión de las cosas y hacia dónde vamos a dirigir nuestra estrategia, que yo creo que es un poco lo que se quiere saber. Desde luego, va alineado absolutamente con la presentación que ha hecho tanto Manuel como, bueno, Carlos de Segitur, porque hablamos todos de lo mismo. Es decir, creemos que las grandes palancas para poder transformar o mover la economía del turismo, pues, son la innovación, con el foco en la digitalización, fundamentalmente, y la sostenibilidad, ¿no? Que hay un cambio de tendencia, absolutamente, pero ya lo había en 2019. Cuando nosotros hacemos balance y miramos hacia atrás, nuestro plan estratégico ya estaba basado en un cambio de estrategia en nuestra organización, donde la importancia, como siempre, en un sector de servicio era el cliente y las personas, ¿no? Y cuando queremos reajustar la estrategia después del COVID, vemos que tenemos que seguir con esta, con esta, continuar, ¿no? Con esta estrategia adaptándolo un poco a la nueva situación que obviamente el COVID lo que ha hecho es, de alguna forma, acelerar determinadas cosas. Yo creo que Guillermo y Eugenio estarán de acuerdo conmigo y, bueno, en el transporte creo que tendrá mucho que contar, ¿no? Porque ha habido una gran aceleración en muchos planes, ¿no? Pero, por ejemplo, por hablar un poquito de mi empresa, ¿no? De un hotel, como tú bien has dicho, ubicado en la Costa del Sol, que es uno de los muchos que hay, pero, bueno, que tiene políticas muy arraigadas en cuanto a la sostenibilidad y en cuanto a la digitalización y que creo que todo ese trabajo que hicimos en el pasado, que si me das la oportunidad ahora lo comento y si no, un poco más adelante, así no me enrollo y doy paso a mis compañeros, pues, bueno, ese trabajo es el que nos ha permitido poder, en primer lugar, salir a flote de este COVID, porque hay empresas que, por no haber hecho sus deberes previamente en estas líneas de sostenibilidad, insisto, en todos los ámbitos económicos, social y medioambiental, que me gustaría apuntar, que son tres, que no es solamente lo medioambiental y lo que no se ha hecho en digitalización, pues, se ha hecho que no se puedan abrir muchos centros turísticos y alojativos, al menos en Costa del Sol, ¿no? Por lo que los que ya hemos iniciado esta andadura, pues, nos sentimos reforzados y muy alineados con las políticas de la administración pública, que, como bien se han mencionado, son los fondos Next Generation, que el que no esté preparado con proyectos dentro de estas líneas de actuación o palancas de cambio, difícilmente van a poder acceder a esos fondos o difícilmente van a poder ser una empresa competitiva. Y esto no es una cuestión ya de moda. Esto es un cambio cultural. Esto, si no estás preparado o tú no tienes una cultura en tu organización preparada para enfrentarte a este cambio, muy difícilmente se va a conseguir. Esto no es una cuestión de rentabilidad directa e inmediata. Esto es una cuestión de creer. Esto es una cuestión de convencerse. Esto es una cuestión de voluntad, ¿no?, para cambiar las cosas. Y esto es un poco como planteamiento inicial. Espero después poder contar qué cositas hacemos en esta materia y cuáles son las novedades en este sentido en mi empresa. Seguro, lo hablaremos ahora seguidamente. Guillermo, desde el punto de vista de una compañía como Iberia, ¿cómo veis este cambio de paradigma en el sector, este cambio de tendencia? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Fundación General de la Universidad de Málaga por invitarnos a participar. Antonio Guevara y, como decía Francis, un placer acompañar a Eugenio y a Francis en esta mesa donde seguro que se han traído cosas interesantes y ya han salido, ¿no? Estaba escuchando algunas de las cosas que decía Carlos Romero con las que estoy totalmente alineado y algunas de las cosas que decía Francis que también estamos totalmente de acuerdo, ¿no? A mí me gusta decir, Salvador, que el cambio de paradigma, que hacía referencia antes, Carlos, desde que empezó esta crisis se produce cada semana o cada día o cada 15 días, ¿no? Venimos de épocas donde los paradigmas cambiaban cada 5 años o 10 años y ahora estamos asistiendo a cambios de paradigma cada 10 minutos, ¿no? Entonces, el primer punto para nosotros, clave, en línea de lo que decía Francis, es cómo de entrenadas entraron las empresas en esta crisis, cómo se habían preparado antes y cómo de sostenibles eran antes de esta crisis, tanto desde el punto de vista financiero como sostenible, como de las personas que trabajan en esta compañía. Y esto va a marcar cómo se van adaptando las empresas a los cambios de paradigma que han tenido o hemos tenido durante los últimos meses. Creemos que todavía estamos en la crisis, luego también hacer algunas visiones de nuestros niveles de operación y cómo vemos la evolución mundial en las aerolíneas. Todavía estamos en la crisis y todavía vamos a seguir viviendo algunos cambios de paradigma. Creíamos que ya estamos al final del túnel, yo creo que vamos en camino, pero estamos viendo algunos problemas en India muy graves, estamos viendo como Chile, un país de Latinoamérica que tiene altísimas tasas de vacunación y que no son capaces todavía de doblar la curva. Entonces, creemos que se van a seguir produciendo en el entorno de la crisis algunos cambios de paradigma a los que hoy tendremos que ir adaptándonos y creemos que habrá un paradigma final de crisis que sea el nuevo mundo, la nueva realidad. Creemos que no es muy aceptado pensar que vamos a volver, como decía Carlos, al entorno del 2019, sino que vamos a llegar a un nuevo mundo que luego irá cambiando, pero ese nuevo mundo tendrá unos consumidores que tendrán unos comportamientos distintos, habrá unos consumidores, ya hemos visto durante esta crisis, cómo han cambiado, por ejemplo, las ancelaciones en la compra, las prioridades para el cliente, pues donde antes era el precio, ahora la prioridad de la compañía, las medidas higiénicas y sanitarias, la implantación de protocolos de seguridad, cuánto de fiable, ya no es solo desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista de si compro un billete o reservo una habitación de hotel, la garantía tengo de que ese servicio luego se me va a prestar, porque los vaivenes o la incertidumbre no va a afectar, ¿no? Por tanto, yo creo que seguimos asistiendo hasta que esta crisis quede totalmente recuperada, a canos de paradigma constantes por toda la volatilidad que tenemos y luego tendremos un nuevo cliente, tendremos un nuevo entorno y las empresas tienen que apalancarse y esta vez de verdad la digitalización y la sostenibilidad. Yo creo que por muy manido que esté, por muy dicho que esté, seguramente, como decía Francis antes, hay determinadas cosas que esta crisis ha acelerado, ha acelerado mucho, ¿no? Porque nos ha dado mucho tiempo, salían algunas de las conversaciones antes, a muchos a pensar y a pensar realmente en nuestras vidas, en nuestros hobbies, en lo que nos gusta, en lo que creemos, en lo que no creemos y creo que la sostenibilidad que en algunos casos ya está implantada dentro del ADN de las compañías como un elemento esencial para el desarrollo futuro, en otros, pues más, como parte de las memorias anuales, creo que da un paso más, da un paso más y los clientes tendrán en la sostenibilidad un elemento fundamental a la hora de tomar decisiones o de confiar en un prestador de un servicio en el ámbito turístico o en cualquier ámbito dentro de la vida, y por tanto, el propósito de las compañías en el entorno de la sostenibilidad será un elemento clave para que la gente crea en ellas, ¿no? Y hay un refrán que a mí me gusta mucho decir en esto y es que las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando se hacen, se dicen solas. Tú puedes decir que eres muy sostenible, pero tienes que demostrarlo. Y hoy, más que nunca, con el acceso que todos los clientes tienen a muchísima información sobre la compañía, si realmente no lo haces, si realmente no crees en ello, si realmente todos los miembros de la compañía no tienen claro que es un elemento fundamental de la compañía, no va a ser creíble y no va a ser confiable por parte de los clientes. Esa es un poco la visión que tenemos por aquí. Eugenio, sí, sí, Eugenio, exactamente, Eugenio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este cambio de paradigma? ¿Coincides alguna aportación adicional? ¿Alguna visión alternativa? Bueno, yo, ante todo, pues dar las gracias a la Universidad de Málaga que tuvo la deferencia de darme su distinción de honorífica el año pasado y con la que tengo unos lazos extraordinarios y agradecer a los doctores Guevara y a Antón el que hayan contado con mi presencia hoy aquí y, por supuesto, a mis dos compañeros de tertulia, a Francis y a Guillermo. Bueno, la situación que vive el sector es una situación absolutamente dramática. Está en peligro la supervivencia de muchas empresas y yo me voy a permitir aquí hablar fundamentalmente de pymes. El sector está en quiebra técnica, de forma literal. Está en quiebra técnica el nivel de apalancamiento de endeudamiento que tiene es extraordinario. La mayor parte de las pymes no solamente tienen en juego su modelo de negocio su proyecto digamos vital. No, no, está en juego a veces hasta su propio domicilio familiar que está avalando unos créditos, unos préstamos, un apalancamiento que les puede llevar incluso a perder su casa. Esa es la realidad que vive en buena parte de las empresas de este sector y, por tanto, estamos hablando de una situación verdaderamente dramática que requiere actuaciones que, por el contrario, lejos de ser eficaces, lejos de ser rápidas, son más bien lo contrario. Y eso yo creo que es lo primero que hay que poner de manifiesto, la urgencia que este sector tiene para atender una situación precaria. Si este verano no es un verano mínimamente potente, el sector se derrumba y con él se derrumba la economía de este país que, en buena parte, depende del turismo. Dicho lo cual, a mí me sorprende enormemente que cuando, en el último año, todas las organizaciones empresariales han trabajado de una forma muy eficaz y constante en armar un macroproyecto tractor de turismo en el ámbito del Consejo de Turismo de la COE, y cuando hablamos de las organizaciones empresariales estamos hablando de los legítimos representantes de los intereses generales de cada uno de los subsectores. No es la defensa de intereses específicos sino de intereses generales. Cuando, como digo, han armado un plan y ese plan se ha elevado a la presidencia de gobierno a través del director de la oficina económica, pues ese plan o lo que en él se incluye realmente brille por su ausencia. Cuando se habla de colaboración público-privada yo sinceramente no acabo de ver esa colaboración. Oigo muchas palabras pero como decía mi amigo Guillermo referido a otra cuestión aquí la clave son los hechos. Y bueno, no se puede hacer todo por el sector pero sin el sector. El despotismo ilustrado, interesantísimo desde el punto de vista histórico es y debe ser cosa del pasado. Y creo honesta y sinceramente que la necesidad de una mayor coordinación fundamentalmente con la administración central, con la administración general del Estado es urgente ante una situación como la que viven fundamentalmente las pymes. Se me ha pedido una opinión sobre el funcionamiento sobre las perspectivas de mi empresa pero entiendo que lo que procede más que hablar del mundo de la comunicación es que en función del conocimiento que me aporta presidir un grupo de comunicación de una información que afecte al conjunto de las empresas que forman este sector con una discriminación con un sesgo a favor de las pymes que recordemos en fin aportan cerca del 90% del empleo en este sector. Muchas gracias hablando de Eugenio muchas gracias a los tres de hecho ha empezado Mari Francis hablando de la necesidad de creer ha hablado en este sentido Guillermo ha hablado también de la necesidad de estar convencidos y ahora Eugenio está hablando también de la necesidad diríamos de ser radicales en los planteamientos que hay que hacer teniendo en cuenta todo esto ¿cuáles son desde las perspectivas de las propias empresas o desde lo que observa Eugenio no tanto en el mundo de la comunicación sino son las propias empresas las líneas y acciones estratégicas que están planteando para avanzar en la recuperación de la actividad cómo y esto me ha parecido muy interesante tal como ha sido planteado cómo sus empresas o cómo las empresas que ya habían iniciado una preparación no hacia el COVID porque nadie sabía que llegaría la pandemia sino hacia diríamos situaciones de bueno de situaciones que requirieran mayor palabra que ahora está de moda resiliencia o resistencia da igual cómo han podido aprovechar esto y por lo tanto diríamos qué expectativas tienen en relación a esa nueva normalidad que vamos a alcanzar en algún momento u otro esperemos que más pronto que tarde pero que seguro que no será inmediatamente evidentemente siempre y cuando siga habiendo empresas lo digo por el comentario último de Eugenio en el sentido que muchas de ellas están en una situación francamente diríamos dramática podemos empezar Mari Francis si quieres puedes empezar también tú de nuevo la ronda igualmente pues perfecto lo primero agradecer a Eugenio que su voz se escuche alto y claro sobre efectivamente la situación tan dramática en la que estamos pasando yo no había notado ninguna línea en ese sentido pero la primera línea estratégica que las empresas turísticas y de alojamiento tienen en su plan es la supervivencia estoy absolutamente de acuerdo la había apartado por no entrar en el llanto porque porque llevamos una semana en la feria H&T hablando de la dramática situación y por centrar mientras la segunda línea estratégica pero la primera es la supervivencia pero entendiendo que vamos a sobrevivir todos los que estamos aquí presentes pues somos así de optimistas en el mundo hotelero lo siguiente es continuar con líneas de acción basadas como decía en la sostenibilidad y la digitalización nosotros que vamos a hacer vamos a continuar nosotros tenemos un sistema basado en la en la conciliación y en la igualdad de nuestras personas en la organización con un sistema de gestión insisto que se llama ECR Empresas Familiarmente Responsables desde hace ya desde el año 2009 ahora ya vienen a imponernos a través de los planes de igualdad aquellos que desde el 2009 veníamos haciendo por eso creo que una llamada de atención a todas las empresas que no hayan comenzado en esta materia o incluso en temas medioambientales van a venir desde Europa desde el gobierno central a obligarnos a cumplir si no nos hemos preparado por lo tanto que dejemos de dudar de que es que esta es la línea en la que hay que trabajar por eso hablaba de que hay que convencerse ya no hay tiempo para el convencimiento es para la acción nosotros vamos a seguir con nuestros planes y nuestros sistemas basados en la gestión de personas como bien decía la conciliación y la igualdad la igualdad de género vamos a trabajar en planes de digitalización nosotros empezamos una transformación digital allá por el año 2016 que estamos ya en una segunda fase y que está basado efectivamente en mejorar nuestro canal de venta de clientes hacia una optimización en la venta directa estamos trabajando en la experiencia digital de clientes y en la organización digital en toda la automatización de procesos y en definitiva en tener una organización orientada a la digitalización pero lo más importante de todo para que esto funcione es trabajar en la cultura de las personas de nuestra organización cultura digital cultura de igualdad cultura de conciliación esto es un esto no dejan de ser transformadores en las empresas empresas de modelos tradicionales como era la nuestra que venía de hace 50 años trabajando y operando en el turismo y que lo más importante para nosotras las personas y que los tienen que acompañar en toda esta transformación importantísimo trabajar en esa cultura del cambio ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? hemos creado además un grupo de trabajo un comité de trabajo que se llama 360 que ahora está muy de moda ese término que es trabajar en la globalidad de la empresa en proyectos que puedan ayudarnos en los próximos tres años a seguir siendo sostenibles y más digitales y como bien decía antes muy cerca de las líneas o las palancas de cambio que los Next Generation nos traen estamos trabajando en proyectos solares híbridos estamos trabajando en proyectos de potabilización de agua estamos trabajando en la conectividad 5G de cómo acercarlas y que llegue no solo al destino sino a los hoteles estamos trabajando en la experiencia digital de cliente en toda su experiencia en habitaciones y zonas comunes estamos pensando en un certificado nuevo ODS en nuestra organización con una transformación en nuestra comisión de sostenibilidad nosotros publicamos una memoria de sostenibilidad todos los años y bueno a través del foro donde pertenecemos responsabilidad social en Málaga trabajar en impulsar en todas las empresas turísticas sellos vinculados a esta agenda 2030 en definitiva bueno esto son algunas de las iniciativas que bajo estas visiones que estamos hablando de sostenibilidad y digitalización en nuestra empresa estamos impulsando pero poco más es continuar con lo que habíamos comenzado e impulsarlo hacia dentro de dos o tres años cuando creo que llegará esa normalidad Salvador poco más que no es poco sí no es poco no es poco dicho así poco más como quien dice solo esto bueno que aquí lo dejo es todo es todo un panorama diríamos de actividades de gran intensidad y de gran calado desde el punto de vista de la transformación de las organizaciones supongo que en Iberia también hay algún poco que se puede explicar digo lo de poco evidentemente en tono de broma porque seguro que hay muchísimo sin ninguna duda mira empiezo por la parte un poco del entrenamiento o de qué has hecho antes de la crisis para abordar esto en nuestro caso justo después de la acumulación de montón de pérdidas un montón de años seguidos desde el año 2013 con la llegada de Luis Gallego a Iberia lanzamos un plan de futuro un plan de transformación que durante los 5 años siguientes hasta el 18 19 nos llevó a cambiar muchas cosas dentro de la organización una parte muy importante como decía Francis la cultura la cultura de la compañía que nos llevó a cambiar nuestra marca a mejorar nuestro producto a cambiar nuestra red y a hacer a hacer año histórico de beneficios en el año 2019 lo que ha hecho que entráramos en esta crisis entrenados veníamos con un trabajo de resiliencia de cambio de adaptación a nuevos entornos y sobre todo con la actitud y la aptitud necesaria para abordar esto y veníamos también con un eslogan en la compañía que era cada día es el primer día teníamos claro cuando entramos en la crisis que todo lo que habíamos hecho en el plan de transformación no era suficiente teníamos que seguir haciendo cosas y seguir trabajando durante la crisis nos hemos ido adaptando primero haciendo vuelos de repatriación de miles de españoles que estaban tirados por diferentes partes del mundo después hicimos transporte de carga cuando material sanitario cuando en España no había y era necesario abastecer el sistema sanitario y en ese periodo también a pesar de tener mucha gente en ERTE y no tener demanda intentamos cumplir un objetivo también social de mínima conectividad tenemos archipiélagos como canales y baleares donde si no mantenemos una mínima conectividad como mantuvimos durante los meses de abril, mayo y junio marzo, abril, mayo y junio del año pasado pues dejábamos aislados a algunos españoles con lo cual cumplir también un poco con ese fin después llega el verano hay un poco de recuperación y en septiembre nos planteamos estratégicamente cuál es el camino y llegamos a una conclusión clara y es se ha demostrado que volar es seguro que la movilidad aérea es un eje vertebrador de la economía y tenemos que ser actor principal en la parte de la recuperación partiendo de cumplir todos los requerimientos sanitarios y todas las normativas para proteger a empleados y a clientes pero decidimos dar un paso adelante en términos de capacidad y en términos de operación uno porque nuestra gente trabajara porque por tener el mayor número de personas fuera del ERTE y operando por el bien de esas familias de las 17.000 familias que formamos Siberia dos por este impacto que sabemos que la movilidad tiene en la economía de los países a pesar de que el turismo no esté plenamente recuperado creemos que el turismo es un gran redistribuidor de riqueza y nosotros como actor principal podemos quedarnos en casa esperando como decía Carlos que llegue el 2019 o dar un paso adelante y eso nos llevó a avanzar y a ser capaces pues en el mes de marzo de haber operado en torno al 40% de la capacidad que teníamos en el año 2019 que es un volumen importante que hace que España esté a la cabeza de Europa en términos de capacidad aérea llegamos a este punto no con pocos problemas y abordo ahora algunas de las cosas que han ido saliendo en la conversación uno las normativas y cómo los gobiernos la Unión Europea las comunidades autónomas en España y las relaciones bilaterales y multilaterales de España con terceros países o la Unión Europea con terceros países cómo no han sido capaces las instituciones de darnos un marco normativo armonizado y homogéneo que ayudara a los clientes a entender si podían ir a un sitio y en qué condiciones y que ayudara a los operadores a explicárselo bien a los clientes en ese entorno pues hemos dado un paso adelante con la digitalización y hemos montado un buscador apalancado en el Big Data que ofrecen nuestros clientes en nuestra web para una búsqueda de un origen destino la información de qué normativa aplican en ese país si puede entrar o no puede entrar y qué necesita para entrar o qué no necesita para entrar pero sin ninguna duda la colaboración público-privada y la actuación de las instituciones aquí quizás debería haber estado un poco más avanzada y no es tarde si la hecha es buena estamos en un entorno donde creemos que una palanca fundamental en la recuperación de los próximos meses será esa normativa en el ámbito de la Unión Europea se está hablando se está trabajando en el certificado verde digital creemos que va a ser una solución que es una solución creemos que va un pelín tarde pero hay que seguir empujando para que sea una solución para la movilidad dentro de Europa y que sea una solución que la Unión Europea ponga encima la mesa en sus conversaciones con otras regiones del mundo si no somos capaces de tener un marco armonizado creo que va a ser muy difícil que podamos recuperar esta industria tan debilitada como decía Eugenio donde hay muchas fines donde la aportación de valor al PIB es muy grande por mucho que en algún entorno de la política se ponga en tela de juicio puede mejorarse sin ninguna duda que se puede mejorar pero la aportación es muy muy grande con lo cual el primer mensaje también sería ser capaces de que las instituciones nos den ese marco normativo porque la industria ha sido capaz de dar pasos adelante creo que en estos últimos 12 meses se han hecho muchas más colaboraciones privadas privadas de los diferentes actores del sector para ser capaces de salir de esto juntos que con las instituciones públicas lo cual las instituciones ayudando en la parte de la normativa y las instituciones ayudando en que esos fondos de recuperación sean una realidad por daros una última pincelada nosotros estamos presentando un macro proyecto tractor de bastante calado apalancados en la oficina a la que hacía referencia antes Eugenio en COE y que tiene dos palancas fundamentales y que tiene un trasfondo de sostenibilidad una de ellas es ser capaces de desarrollo de la infraestructura que permita la llegada del área a la T4 creemos que la intermodalidad y el uso de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad sostenible en la península ibérica puede ser y debe ser una palanca importante que ayude la conectividad a nuestro hub y poder poner esos aviones a volar en etapas más largas y por tanto menos contaminantes y otro es el desarrollo de un polo aeronáutico en la Muñoza nuestro entorno de mantenimiento con Airbus y otros partners de la industria que nos permitan hacer inversiones que nos lleven a tener una movilidad aérea más sostenible en los próximos años nosotros creemos que el motor de hidrógeno llegará que las emisiones irán bajando progresivamente pero para que llegue dentro de 10 15-20 años hay que invertir ahora hay que invertir ahora y creemos que hay que hacerlo de esa línea por tanto la normativa y el impulso por parte de las administraciones públicas en definir un marco normativo armonizado en Europa y de Europa como el mundo es un elemento importantísimo donde nosotros estamos trabajando y luego que también ayude a esa recuperación económica y a esa salvación de esas pymes de esa industria que ha demostrado una resiliencia tremenda pero que está en fase agónica y que necesita mayor apoyo muchas gracias guillermo eugenio seguimos contigo en relación precisamente a esas pymes que observas tú que líneas estratégicas están tomando cuáles cuáles son las que en estos momentos están planteando para la recuperación de la actividad aquellas que pueden como lo ves bueno si hablamos de escenarios de trabajo de expectativas si hay que hacer un ejercicio de prospectiva a corto y a medio plazo yo creo que lo primero que habría que considerar es es la reacción de la demanda no obviamente la la demanda no puede aflorar como consecuencia de la de la pandemia de la inseguridad sanitaria y por tanto la vacuna es el mantra del sector vacuna 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 en cualquier caso habrá que ver que pasa a medio plazo porque no es descartable que este año haya una segunda vacunación que nos encontremos que nos encontremos en invierno con la necesidad de parar brotes agresivos de esta de esta misma infección ya ocurre como bien sabemos con la gripe cada año que tiene que adecuar su vacuna a los nuevos brotes por tanto hablando insisto de la demanda la clave está en que el turismo paradójicamente a consecuencia del enorme estrés acumulado del sufrimiento acumulado que se que se traduce en un consumo en un incremento del consumo de calmantes de antidepresivos de ansiolíticos de alcohol que se ha disparado literalmente y no estoy hablando solamente por supuesto de los empresarios o los profesionales del sector estoy hablando de la ciudadanía española que está sometida a un enorme sufrimiento a un gran estrés y el viaje las vacaciones el turismo es el mayor el mejor aliado el que más se beneficia de ese estrés bueno o me voy de vacaciones o me voy de viaje o me muero es decir la necesidad de irse de vacaciones es tan absoluta que el efecto champán que se va a producir la explosión de la necesidad de tener este verano unas vacaciones sí o sí va a impulsar efectivamente la demanda y las ventas de este verano otra cosa es que en esta España bipolar en la que hay una parte con tres millones de funcionarios o de unas clases medias que incluso han incrementado su ahorro contrasten enormemente con el empobrecimiento general del comercio de los autónomos de las pymes etcétera y sobre todo de determinados sectores por tanto el turismo lejos de ser un artículo de lujo se convierte en un artículo de primera necesidad que va a ser imprescindible para si me permiten la salud y la salud mental de los españoles a partir de ahí el que efectivamente se apoye que las grandes empresas efectivamente hagan inversiones en materia de sostenibilidad y de medio en fin y de sostenibilidad medioambiental o que se impulse y se financien a los destinos y por tanto a las administraciones turísticas debe ser compatible con esa atención prioritaria o referente a las pymes ¿de qué manera? pues bueno parece obvio a diferencia de las grandes empresas las pequeñas no disponen de departamentos de innovación de I+, D+, en la medida en la que estos fondos europeos con las que se va a contar a través de Next Generation permitan suplir esa necesidad de innovación de digitalización y lo hagan a través de una creación si me permiten de departamentos colectivos de I+, D+, orientados a las pymes que permitan que las pymes dispongan de herramientas tecnológicas de un proceso de digitalización similar al que tienen las grandes empresas a través de iniciativas que estén amparadas y de las que sean titulares a través de las organizaciones empresariales del sector ahí tenemos una gran oportunidad y ahí hace falta efectivamente que las administraciones públicas que aquellos que al final van a decidir el fin de estos recursos lo hagan bien y sobre todo que se haga con unos criterios de transparencia extraordinarios y con esto acabo pero desde luego lo que no debe ser es que la serie de partidos políticos con representación parlamentaria asistan como oyentes o como invitados a la asignación de estos fondos lo que no puede ser es que la sociedad civil no tenga un papel determinante cuanto más cuanto mayor será el número de actores cuanto más como digo sociedad civil el conjunto de las fuerzas políticas estén en la atribución en el reparto de estos fondos menos posibilidades va a haber de que esto acabe convirtiéndose en un gran escándalo de corrupción que eche por el suelo la marca España tenemos no vinculado a esta ultimísima cuestión pero sí a la necesidad de colaboración una pregunta en el chat que la quiero introducir ahora o un comentario más bien diciendo en el sentido que tanto las pymes como los profesionales del sector deben unirse en la consecución de la mejora de la situación en todos los sentidos la pregunta es cómo cómo podemos precisamente potenciar antes lo digo porque tanto ahora Eugenio pero antes también a Guillermo y en otro sentido también María Francis en su intervención anterior habéis hecho referencia precisamente a esta necesidad de cooperación o como se ha dicho anteriormente a esta colaboración privada privada y estas iniciativas que a veces han superado incluso las que vienen desde el ámbito público ¿cómo cómo podemos ir institucionalizando esto o dándole sentido a esta cooperación entre pequeñas y medianas empresas? Así hemos respuesto a una de las preguntas que tenemos ahora mismo entre el público creo que también está bien establecer un pequeño diálogo con nuestros oyentes me atrevo a dar una primera visión de esto yo creo que lo primero es tener una conciencia de que de esto solo vamos a ser capaces de salir si estamos unidos pues esto tiene que llevarnos a una amplitud de mirada a una visión amplia del negocio y de la industria dejar de pensar un poco en silos o en entornos más pequeños de lo que son nuestros negocios y tener una visión un poco más amplia y pensar en intercambio de datos siempre que sea desde el punto de vista legal y competencial permitido intercambio de visiones intercambio de tendencias pues nosotros hemos abierto el martes hemos comunicado la apertura de un nuevo destino para este verano al que no hemos volado nunca que es Maldivas pues nosotros el día que decidimos volar a Maldivas sabemos que hay una cadena hotelera española que tiene hoteles en Maldivas lo primero que hicimos fue llamarles que están abiertos que se planificaran como podemos ayudarles a generar el tráfico hacia esos hoteles me parece que pensar en el verdadero win-win de la industria como tú puedes ayudar a los demás con tu actividad para que su actividad se enganche también en esa recuperación económica tener un poco un sentimiento país un sentimiento sector un sentimiento industria ayuda a ayudar a los demás y que todos salgamos juntos de este lío yo si me permites Salvador yo es que creo que esto ya está inventado no hace falta ser muy imaginativo para entender que este sector ya está estructurado en fin España es un país europeo que tiene una sociedad civil armada y estructurada y lo está a través de sus organizaciones empresariales y de sus organizaciones profesionales por tanto cuando uno se plantea cómo podemos hacer que efectivamente lo que se haga se haga contando con y se haga de una forma insisto atendiendo los intereses generales ilegítimos del sector pues hay que hacerlo a través de las entidades intermedias que son los representantes legítimos de esos intereses generales bueno en las últimas dos décadas desde el plan Futures el plan PICTE el plan Marco de Competitividad etcétera en el ámbito de la Administración Central del Estado y también en las autonomías nos han dado la posibilidad efectivamente de contribuir a que a través de estas entidades intermedias se desarrollen iniciativas proyectos de interés común de interés general se hagan con todas las garantías y se haga mediante un sistema de colaboración público-privada y de financiación de cofinanciación insisto todo esto ya existe y por tanto lo que habrá que hacer es efectivamente aplicar aquellas prácticas que han sido han sido un modelo de éxito ¿verdad? María Francis además con tu experiencia de participación precisamente en organizaciones que estructuran la relación en el sector ¿qué le dirías? ¿cómo contestarías a esta pregunta que tenemos en el chat? Para añadir algo más a lo que están diciendo Guillermo y Eugenio porque efectivamente esto está inventado esto ha existido siempre lo que pasa que ahora con esta situación tan dramática yo creo que se ha activado como un sentimiento más de responsabilidad para estar todos más unidos yo jamás he estado tan cerca de mis competidores como lo he estado en esta crisis del COVID pero con llamadas prácticamente a diario con unos y con otros para saber cómo estábamos qué estábamos haciendo y las asociaciones reconvirtiéndose para estar cada vez más cerca y asociaciones de sectores distintos unidas con un interés común porque el turismo no perdamos de vista que no somos solo hoteles el turismo se ha demostrado que es hoteles que es aviación que es transporte en general que son rentacar que son restaurantes bueno pues todos estos sectores tienen sus asociaciones que estamos unidas para reclamar al gobierno entre otras muchas cosas lo que ha dicho Eugenio es fundamental estar cerca de ese reparto de los next generation y poder saber conocer cómo se van a gestionar porque tenemos que exigirles que efectivamente que lleguen a las empresas que no se queden por el camino porque si no efectivamente esto será un caso absolutamente mediático de corrupción en próximos años entonces efectivamente aquí tenemos un papel vital las asociaciones frente al sector público Si me permites Salvador por complementar lo que decía lo que acaba de decir Francis lo que decía Eugenio creo que efectivamente está todo inventado y la estructura asociativa es muy fuerte pero creo como bien dice Francis esta crisis nos ha llevado a dar un paso más creo que nos ha llevado por la situación compleja a dar un paso más en las relaciones asociativas las relaciones entre las asociaciones y las relaciones entre los actores de la industria para mí el reto está en que esto no se quede aquí que seamos capaces de mantenerlo en el tiempo con una visión global de la industria porque nos hace a todos mucho mejores y en la parte del next generation y cómo se va a distribuir es muy importante que sepamos dónde y cuándo van a estar esos fondos y este sector tan criticado y que se ha puesto últimamente bastante en tela de juicio su aportación de valor creo que eso puede ser discutible porque siempre se puede aportar más valor pero lo que tenemos que hacer como decía antes es ser capaces de que aporte más por qué no utilizamos estos fondos para hacer una transformación real de nuestra industria turística para que tenga una mayor aportación de valor por qué no no es un eje vertebrador de lo público y lo privado ahora que hay fondos para hacernos mejores utilicémoslo nos lo están poniendo encima de la mesa completamente de acuerdo volviendo ya estamos ya en los últimos diez minutos aproximadamente una última volviendo a la cuestión de la sostenibilidad estamos evidentemente la cooperación es sostenibilidad sin ninguna duda ahí está pero volviendo diríamos al que sería el leitmotiv de la reunión de hoy y también para vincularlo con algunas de las cuestiones que se han aparecido digamos en algunas de vuestras intervenciones y para también si queda alguien que piensa que bien esto de la sostenibilidad se puede plantear de manera estética y no de manera comprometida como ha salido también en vuestras experiencias mi pregunta mi última pregunta iría en la línea de decir ¿cómo ha afectado o cómo afecta esta integración de principios de sostenibilidad en la estrategia empresarial ya desde un punto de vista de resultados de resultados en el corto en el medio plazo ¿cómo esto se comunica y cómo esto forma parte del posicionamiento cómo forma parte de la imagen cómo forma parte de la capacidad de atracción de vuestras empresas ¿qué experiencias tenéis al respecto y cómo podéis ayudar a convencer que esto de la sostenibilidad no es solamente una tendencia o no solamente una postura estética sino que es como bien habéis dicho y habéis manifestado algo que en lo cual hay que creer y hay que estar convencidos como queráis si queréis Mari Francis empiezas tú de nuevo pero como queréis bueno por seguir el orden ¿no? Salvador bueno nos repetimos mucho pero es que es verdad que esto es una cuestión de convencimiento el que no se haya enterado todavía de verdad es que llega tarde ¿no? pero que este es el camino también ¿no? cuando lo comienzas te das cuenta que te encuentras en una comunidad enorme de clientes incluso de personas de trabajadores que ya empiezan a buscar empresas que tienen este tipo de sellos o se diferencian de esta manera es decir nosotros tenemos claramente en nuestra selección de personal identificados los nuevos trabajadores los jóvenes que llegan a nuestras instalaciones y que empiezan a hacer preguntas que jamás nos hubiéramos planteado antes hablan del voluntariado nosotros tenemos una red de voluntariado dentro de nuestra empresa asociada a proyectos sociales enormes tenemos prácticamente una comunidad de 300 voluntarios que permanentemente participan en todos los actos sociales que nosotros hacemos y esto es porque hay gente que empieza a elegir empresas como la nuestra que están vinculadas a este tipo de asuntos cuando hablo de personas hablo también de clientes los países nórdicos desde hace muchísimos años incluso hablo de los británicos nos exigen determinados sistemas de gestión basados en la en la reducción de la huella de carbón y la huella hídrica que es por donde estamos ahora mismo que esto al final dice tú ¿qué resultados tiene? tiene resultados de reputación porque esto frente a estos clientes obtienes esto tú no entras en ese juego entonces tiene resultados económicos porque la eficiencia energética te hace que tus resultados económicos mejoren tiene resultados bueno sociales muy fuerte el impacto que tú puedes tener con tu sociedad con tu entorno social de contribuir a aportar o apostar por diría proveedor hablando del kilómetro cero que creo que antes ha mencionado que creo que se lo de ese número 12 la producción responsable que al final es apostar entre otras cosas por proveedores locales esto al final te reporta pues absolutamente solamente en nuestro caso lo tenemos muy claro aspectos positivos en materia de reputación y en materia económica por lo tanto la forma de integrarlo en nuestro caso ha sido a través de sistemas de gestión ella hizo 14001 a través de certificados internacionales como Travel Life ahora estamos con los ODS con nuestro sistema de gestión de personas bueno en definitiva es la forma de integrarlo en nuestro caso esta crisis lo que ha hecho ha sido un poco acelerar acelerar el proceso nosotros dentro de la hoja de ruta que teníamos la evolución de las flotas de los motores y los aviones los últimos años hace que los aviones de última generación puede ser los 350 o los 320 neos o los 321 neos tienen entre un 30 y un 35% menos emisiones nosotros tenemos todo un plan para retirar en el largo radio nuestros 340 a 600 planificados hasta el 2023 que son los más contaminantes y lo que hemos hecho ha sido retirarlos el 1 de agosto del 2020 14 aviones que teníamos de más contaminantes que los que vienen ahora de última generación los hemos retirado casi con dos años ante la acción desde el punto de vista económico quizás aviones muchos de ellos amortizados porque eran en propiedad diferente de los otros que son de Solvising para nuestra cuenta de resultados podría haber sido mejor quedarnos con esos aviones porque el impacto en la cuenta de resultados amortizados de duración menor pero entendimos que había que tomar esa decisión alineados con una decisión de sostenibilidad a nivel de grupo tenemos dos hitos importantes uno de ellos anunciado la semana pasada para el 2030 estamos comprometiendo que el 10% de los combustibles utilizados en IAG sean combustibles sostenibles y el compromiso del 2050 con comisiones cero metas para ello como decía antes dentro del macro proyecto TRAZOR estamos metiendo una palanca de inversión y de investigación muy muy grande en Madrid para convertir ese polo aeronáutico para convertir la Muñoz en nuestra zona de mantenimiento en ese polo aeronáutico que se convierta en una referencia europea o mundial en el desarrollo de tecnología sostenible para el futuro y en el camino pues un montón de cosas intermedias como la retirada de los plásticos a bordo el ajuste de peso por la retirada por ejemplo de la prensa que al final todo suma en un avión simplemente es un montón de miles de kilos de prensa en papel y sin embargo das acceso en digital pues también consumes menos y permites que seas más sostenible ofrecer a nuestros clientes corporativos a través de diferentes proyectos la compensación de la huella de carbono generada por sus empleados viajando con nosotros todo un cúmulo de iniciativas pensando y trabajando en pro de la sostenibilidad pero como decía antes muy importante como propósito de compañía no va de decirlo va de hacerlo y a pesar de que creo que nuestra industria la industria aérea ha sido un poco estigmatizada al final el impacto de las emisiones de la industria aérea dentro del portal de transporte del mundo es del 12% y parece que solo son los aviones los que emiten ¿quiere decir esto que tenemos que pelear para justificar que solo emitimos el 12? no tenemos que intentar emitir menos tenemos que intentar ser mejores pero creo que se nos ha estigmatizado un poco porque como decía antes somos un eje principal en el turismo y el turismo es un vertebrador y redistribuidor de riqueza tremendamente grande y creemos que hay que buscar ese equilibrio hay que buscar un turismo más sostenible pero que también ayude a la llegada de la riqueza a las diferentes razones del mundo Muchas gracias Guilero porque además con tu intervención has contestado casi toda una pregunta que estaba en el chat una pregunta que hace referencia precisamente a si las líneas aéreas están invirtiendo en combustibles sostenibles pero también preguntaba sobre la reducción de desechos especialmente plástico has hablado de ello y hablaba también de un tema muy particular como son los desechos procedentes o del desperdicio de alimentos que supongo que en este ámbito también a nivel de hoteles es algo que cada vez más está implantado supongo si queréis simplemente apuntar algo al respecto porque es una de las preguntas que teníamos pues estaría bien y si no daría la palabra la última palabra a Eugenio antes de antes de cerrar esta magnífica mesa yo solo si quieres por la parte de los combustibles apuntar que hoy todavía no hay una solución de combustibles totalmente sostenibles las soluciones que hay son sostenibles que tienen que mezclarse que la mezcla tiene que ser en porcentajes muy bajos no hay soluciones integrales por eso la estrategia es utilizar lo que hay ahora invertir mucho para conseguir que tengamos soluciones más sostenibles en los próximos años esto insisto no va a ser mañana pero no debemos por eso dejar de hacer cosas ahora yo añadir si te parece Salvador que con respecto al tema del reciclaje fundamentalmente que comentaba nosotros tenemos una hemos iniciado una campaña en el 2019 que va orientada efectivamente a esta reducción el paperless que prácticamente con la digitalización lo hemos logrado y con el COVID prácticamente podríamos decir que nuestra gestión del papel con respecto al cliente es prácticamente inexistente y en la organización exactamente igual con la automatización de procesos y ese es un objetivo que hemos conseguido con un enorme éxito con respecto al plástico teníamos un proyecto precioso que se llamaba el cambio que deja huella que en dos años queríamos acabar con el plástico con las monodosis famosas de nuestros sistemas de bufet que sabemos que es un enorme impacto en la gestión del turismo y que habíamos llegado y alcanzado un 70% de la eliminación en el año primero pero llegó el COVID y lo tuvimos que paralizar fue una tristeza pero que está en nuestro plan para retomarlo este año de nuevo y con respecto a los alimentos porque es algo que nos preocupa es una asignatura pendiente muy complicado todas las ideas que se nos puedan brindar estamos encantados porque efectivamente la de toneladas que a lo largo del año puedan tirarse hemos hablado con centros sociales pero el transporte de comida una vez que se cocina y la refrigeración de todo ello hasta que llega al lugar eso sanidad nos penaliza y es algo arriesgado pero sí que es una asignatura pendiente sobre todo en el consumo yo creo que del cliente hacer un consumo responsable de que lo que te sirve te comes y no lo dejas en la mesa esa es un poco la campaña que nos queda pendiente pero sí es un compromiso muchas gracias María Francis Eugenio tienes la última palabra no sé que surja alguna cuestión digamos imprevista pero espero que haya muchas más palabras después de la mía efectivamente hace una década o más es cierto la sostenibilidad medioambiental era un instrumento casi de comunicación de marketing para algunas empresas eso ha cambiado radicalmente lo primero cambió porque es una exigencia del cliente primero eran los centroeuropeos eso condicionó determinadas cadenas hoteleras en fin todos pensamos en el caso de Río por ejemplo con los alemanes y tal pero el cliente ha modificado ya es una exigencia es un atributo que tiene que tener el producto que tiene que tener el servicio turístico porque si no el cliente lo rechaza después el cliente es algo que están aplicando las empresas y lo están haciendo con criterio y con responsabilidad y por otra parte es una exigencia de las poblaciones y de los destinos yo me permito recuerdo una frase de mi padre y voy a remerarle que en paz descanse la sostenibilidad medioambiental como la honradez es un negocio a medio y largo plazo y de alguna forma hay que dejar de hacer que el cortoplacismo sea lo que guía nuestra gestión política nuestra gobernanza y por qué no también los anhelos de algunos empresarios y en el aspecto digamos particular en nuestro caso hace 15 años yo tuve oportunidad de plantearle a su Alteza Real en el entonces principio de Asturias una iniciativa yo en el ámbito de la mesa del turismo le planteamos señor en la medida en la que alentéis la creación de un foro para la sostenibilidad medioambiental del turismo en España nosotros nos lanzamos y nos ponemos a trabajar es cierto que esa sensibilidad la tenía don Felipe pero yo incluso le vi presentando un programa de televisión de parques naturales es decir que esa sensibilidad se tiene o no se tiene bueno hace dos meses hemos vuelto a estar en Tartuela y la petición iba en la misma línea convirtamos un foro anual en una plataforma digital constante en la cual efectivamente la sostenibilidad bajemos de las musas al teatro y nos dediquemos a trabajar día a día en este aspecto alentando las buenas prácticas y haciendo una labor que ha de unir no solamente a la empresaria sino fundamentalmente al mundo académico de la universidad de la investigación etcétera en ese sentido creo que estamos bien encaminados y que sin duda nos queda mucho por hacer y la oportunidad que brinda la posibilidad de financiar estas iniciativas lo que va a permitir es acelerar algo que de otra forma requeriría de más tiempo Muchas gracias tenemos intervenciones en el chat hay una interesante bueno hay interesantes todas pero hay una que plantea una sugerencia cuando pregunta hasta qué punto el nivel de asociación es decir la colaboración entre empresas permitiría que las empresas se auditen mutuamente para medir el cumplimiento de ODS esto es algo que va directamente a la corresponsabilidad entre empresas y a veces también conozco casos de empresas que precisamente en su relación con los proveedores el cumplimiento de este tipo de cuestiones esto podría dar para mucho más lo sé pero lo siento tampoco no tenemos mucho más tiempo para hablarlo efectivamente también hay alguna otra cuestión referida a las dudas en el sentido que aquellas empresas que no han hecho los deberes hasta ahora si serán capaces de subirse al tren que tenemos que tenemos delante en términos de sostenibilidad digitalización algunas de estas reflexiones se han hecho se han hecho en el sentido que precisamente aquellos que han hecho los deberes están mucho mucho mejor situados para ir en esta dirección siento no poder dar más tiempo creo que la conversación ha sido de elevadísimo interés voy a acabar con un comentario también por parte de uno de nuestros oyentes que dice la fuerza estará siempre en el sector privado lo público no ha demostrado en mi opinión está en su opinión mucho interés hasta la fecha por conectar con los grandísimos profesionales que tenemos en España haya conectado creo que hemos tenido tres grandísimos profesionales con nosotros que nos han dado precisamente unas pautas unas vías y unos comentarios que nos permiten afrontar este futuro los retos de la pandemia en relación a la sostenibilidad de manera por lo menos por lo menos digamos optimista en el sentido que tenemos posibilidades de hacer cosas y seguir siendo esa potencia que somos en términos turísticos muchas gracias a todos por vuestras intervenciones y por haber hecho de esta de esta sesión veríamos una conversación muy agradable con esto acabamos y Eugenio María Francis Guillermo y doy la palabra a Antonio Guevara que es el coordinador de la jornada para que proceda precisamente a concluir no solo esta sesión sino el conjunto de la jornada esta jornada de tarde aquí en Mijas muchas gracias bueno buenas tardes buenas tardes de nuevo después de esta fabulosa mesa la verdad que me he quedado impresionando impresionante de los cuatro de los cuatro profesionales que han participado bueno yo creo que prácticamente en esta mesa se ha concluido diciendo todas las cosas que deberíamos de hacer yo para concluir la jornada primero quiero agradecer a los cuatro vuestra participación agradecer también a Carlos Romero y a Manuel Búzler y a Enrique Navarro que también ha estado ayudándome desde la universidad a montar todo esto agradecer por supuesto a la fundación de la universidad de Málaga a la facultad de turismo al instituto y al ayuntamiento que la tienen hecho posible creo que todos los que han participado entre ellos yo o hemos sido oyentes hemos disfrutado con todos estos planteamientos relacionados con con los objetivos de desarrollo sostenible los retos para volver a levantar el turismo y quiero simplemente porque hay tantos conceptos que he apuntado aquí llevo dos folios apuntando cosas no quiero estar ahora una hora hablando sobre este tema pero creo que hay conceptos muy importantes que debemos de poner como conclusión a ellas lo primero es que el turismo necesita o necesita de una transformación en la cual hay que pensar en las personas en el planeta y también en distribuir la prosperidad entre todos son cosas relacionadas con todos los objetivos de desarrollo sostenible uno de ellos que ha sido nombrado varias veces el objetivo sostenible número 12 que es potenciar la economía circular todos habéis estado hablando de ese de digamos de la necesidad de potenciar esa economía circular después hay otra otra elemento que yo creo que también hay que destacar y ha salido y es un poco que hay que gestionar bien la comunicación de lo que es el turismo de la importancia que tiene para España para nuestros territorios el turismo creo que no ha sido gestionado bien durante toda la pandemia y todos los que trabajamos en el turismo todos los que estudiamos o investigamos en el turismo creo que no hemos sido bien hemos sido maltratados ¿no? digamos mandando una serie de informaciones sobre el turismo que no son la realidad ¿vale? hay otra cosa muy importante también que se ha dicho y lo ha dicho una hotelera y creo que es fundamental el turismo son muchos segmentos que lo forman entre sí no solo son los hoteles son muchas más digamos empresas instituciones destinos entonces eso se une con algo muy importante que es el trabajar en red ¿vale? el trabajar en red que nos lo ha planteado Carlos pero que todos lo habéis sacado la colaboración público-público público-privada privada-privada que eso es lo que planteábamos nosotros en la mesa digamos en una de las conferencias para que saliera ese debate ¿no? pero es fundamental y además que no tenemos que inventar nada es decir también ha sabido ya en esta mesa muy bien planteado es decir que existen ya actores en el mundo del turismo muy consolidados muy estructurados tanto en el sector empresarial como en el tema de los destinos como en el tema de las universidades porque también va a incorporar las universidades hay que reconocer también el trabajo de las universidades de los institutos de investigación entre los que Salvador es el responsable de uno de ellos o Enrique Navarro es el responsable de otro de ellos y digamos la colaboración entre el conocimiento y entre las empresas es fundamental para seguir avanzando hay y por terminar son dos conceptos que no quiero que se me olviden porque lo he puesto con este disco uno es ayudar a las pequeñas porque el turismo es un sector muy atomizado todo el mundo lo sabemos ayudar a las pequeñas empresas creando departamentos colectivos de I más D ¿para qué? para esos fondos que van a venir se puedan gestionar de una manera coherente que no sea un reparto sin conocimiento y que permita incentivar lo que estamos tan acostumbrados en nuestro país que es utilizar los fondos públicos y privados para la corrupción ese tipo de elementos es fundamental y dos conceptos más es que el turismo es imprescindible para la salud ahora en este momento lo cual quiere decir que vamos a tener una demanda y animar que vamos a tener esa demanda y que también pensemos en políticas y en inversiones a medio plazo abandonar el corto plazismo porque los políticos sobre todo trabajan casi todo a corto plazo y eso los planes y el turismo no se puede ver solo a corto plazo hay que trabajarlo a medio y largo plazo ¿para qué? para obtener un retorno coherente a nuestra sociedad y demostrar que el impacto que tenemos ese impacto directo e inducido es muy importante para todo nuestro entorno incluso para otras sociedades como hemos visto con Manuel Burle que nos ha planteado en países como se han desmoronado cuando el turismo ha desaparecido bueno nada más que como sabéis si no sigo yo doy otra conferencia aquí pero creo que me ha encantado he pasado una tarde os lo digo de verdad maravillosa yo ya lo sabía que esto era esta mesa y creo que los espectadores por ahí también están que no han visto están poniéndolo en el chat estoy diciendo todo un lujo contar con todos estos profesionales emplazaros a seguir colaborando yo sé que soy digamos cada vez que os lo pido asistir a cualquier cosa porque de verdad que soy persona fabulosa y que creo que por esto tenemos el turismo que tenemos muchas gracias a todos y nada más me despido y hasta la próxima gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.